De su lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia calificó como un caso político, judicial, esta información de que Félix Bautista habría financiado la campaña del expresidente peruano Alejandro Toledo. Francisco Medrano está en directo desde el Palacio de Justicia con los detalles adelante. Gracias, buenas tardes. En efecto, Mariano Germán Mejía dijo que como presidente de la Suprema Corte de Justicia no acostumbra hablar de asuntos políticos. Germán Mejía calificó la acusación en contra de Félix Bautista en el sentido de que habría aportado sumas millonarias en favor de la campaña del expresidente del Perú Alejandro Toledo como un asunto meramente político, judicial. Sobre el tema también se pronunciaron otros legisladores en el Congreso Nacional quienes consideran que si el Senado de la República no toma este tema y hace la aclaración el propio Félix Bautista debería hablar a la luz pública. Estoy mirando el entorno acá, ¿no? Y como que me parece como que esa pregunta no cabe aquí. No quiero contestar eso. Ahora, lo dejamos para otra oportunidad. Tenía Antilla, para otra oportunidad. Porque yo no respondo preguntas de carácter político. Yo soy juez y hablo de casos cuando llegan a los tribunales. ¿Cuál es el tenor y después? No, no. En otro tenor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que a su llegada a este órgano encontró grandes problemas en la jurisdicción inmobiliaria por lo que llamó a aquellos sectores que se quejan por la lentitud de los procesos a esperar hasta tanto eso sea solucionado. Germán Mejía habló luego de anunciar un concurso de oposición para 127 puestos de jueces de primera instancia que se desarrollarán en distintas provincias del país. Por el momento es todo. Desde la Suprema Corte de Justicia retornamos con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias!